Tenéis que hacer fotos, tomaos notas y en unos días nos tendréis que decir qué 10 fachadas os han gustado más. Entonces el día de la cabalgata de Reyes, después de la cabalgata en el pabillón, se hará el sorteo con los 10 ganadores. Si este año repitas a DIC, estamos muy contentos que hayan aceptado nuestra invitación, es el segundo año consecutivo. Cuando han venido ya, lo primero de todos para coger fuerza, les hemos invitado un chocolate con bizcochos y luego ya hemos empezado el recorrido. Entonces van a tener una tarea, ya nos lo han dicho, no hemos acabado el recorrido, pero está siendo un poquito complicado. Entonces tendrán que elegir 10 fachadas, las más bonitas, y luego el resto de participantes el ayuntamiento les obsequiará con un detalle. Pues bueno, somos el jurado que vamos a decidir qué fachadas decoradas van a ser las ganadoras de este cuarto certamen que ha convocado el ayuntamiento. Pues está siendo muy entretenida, muy amena y muy divertida los chavales y nosotros nos lo estamos pasando fenomenal. ¡Gracias! 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 Pues este año han participado 24 viviendas y una en especial que es el Colegio de Chiprana. Entonces también entra en el concurso, entonces el jurado decidirá qué 10 fachadas son las ganadoras. Sí, una participación muy alta, cada año la gente se anima más a participar, unos apuntan en el concurso, luego hay gente también que decora, por poquito que decore, entre todos colaboramos a que el pueblo esté muy navideño. Sí, muy elaboradas, se nota donde hay niños porque hay muchas manualidades, muchas cosas recicladas, todas con muchas luces, muy bonito. Es una actividad grupal en la cual salimos todos juntos a la calle que nos encanta, además de ver las fachadas pues también estamos conociendo otros entornos de la comarca, en este caso otro pueblo, lo cual siempre está muy bien. Y luego pues el hecho de hacerles partícipes de una actividad así siempre les hace ser personas activas y participativas que también es otro de los objetivos que buscamos desde la asociación. Sí, hay 10 vales, son para gastar en los comercios de Chiprana, hay 2 vales para albar las piscinas, que consisten en comer o cenar una pareja, luego también hay 2 vales para el bar Mirador, que es lo mismo, una comida o una cena para dos personas, luego hay 2 vales para la farmacia Javier Fernández, luego también hay 2 vales para la peluquería Rocío y por último 2 vales en el supermercado Lomenester. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como alcalde de Chiprana, por supuesto y con nuestros mejores deseos, desear a todas las personas que pasen unas felices fiestas y desearles un 2023 más próspero y mejor para todos, sobre todo mucha salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!